En el marco del Día de la Tierra, Tigón y Caragua mantiene un fuerte enfoque en el medioambiente y destaca su nuevo marco estratégico, medioambiente, sociedad y gobernanza, estableciendo una nueva forma de comunicar sus compromisos y logros en materia de responsabilidad corporativa. Este enfoque fue presentado en el reporte anual Integral 2021 de Milicom, denominado comprometidos con la conectividad, cumpliendo con sus propósitos de construir autopistas digitales, siempre enfocados en el cliente y hacer lo correcto, para generar un impacto positivo en el medioambiente, la sociedad, la educación digital y las comunidades donde opera. En medioambiente, la compañía trabaja su impacto en el cambio climático, eficiencia energética, gestión de residuos eléctricos y electrónicos y economía circular. Alineado con este enfoque, Tigón y Caragua ha venido implementando diferentes iniciativas ambientales, tanto a nivel de compañía como de clientes, proveedores y aliados enmarcados también en contribuir al Objetivo de Desarrollo Sostenible, Acción por el Clima, destacando como un gran logo su sistema de gestión ambiental y política ambiental, que cuenta con la certificación en la normativa ISO 14001 de Medio Ambiente. Entre las iniciativas, este programa de reciclaje de celulares GoEco, donde los clientes y población en general pueden depositar celulares, accesorios o sus partes en buzones ubicados en tiendas Tigo, para ser debidamente reciclados. Por cada celular recuperado, Tigo siempre un árbol en alianza con la Reserva Natura y su programa de voluntariado Acción Tigo. Solo en el 2021 se sembraron 1.040 árboles, en más de 630 horas donadas por los colaboradores de la empresa. Adicional, Tigo Nicaragua impulsa entre sus clientes la ecofactura, con el fin de reducir el consumo de papel mediante la factura electrónica, logrando el cierre de marzo del 2022 que el 73% de los clientes reciban su factura por medios digitales. Asimismo, mantiene un convenio de colaboración con el programa de los Pipitos Recicla por la Vida y la Esperanza, para entregar todos los desechos de papel generados de oficinas y tiendas. Solo en el 2021 se recolectaron más de 7.600 libras de papel y 987 libras de cartón. En el tema de la eficiencia energética como resultado del proyecto de modernización de red, para el 2021 Tigo Nicaragua consumió entre 20 y 25% menos de energía eléctrica en su red, generando un ahorro de 1.5 millones de kilowatts. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.